Era un vecino de la localidad el que daba a primera hora de la mañana la voz de alarma al encontrarse en el interior de este vehículo a una mujer y un niño heridos. Efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias y la UBI se desplazaban entonces hasta la calle Fuenzalida de la localidad de las Ventas de Retamosa. Era entonces cuando certificaban la muerte de la mujer de unos 40 años de edad por arma de fuego. Y esa chiquita la conozco hace mucho, además era muy simpática, su marido trabajaba en el mesón Gregorio. Que la habían matado y ya está, que no sé ni quién ha sido, ni cómo, ni dónde, ni creo que ha sido en su misma puerta, pero vamos. Junto a ella un niño que también presentaba varias heridas y ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Un tiroteo, aquí en la calle Fuenzalida de nuestro municipio, nos hemos acercado y hemos podido comprobar que había una persona fallecida, ya estaba acordonada, lógicamente estaba aquí la Guardia Civil, y que había un herido, el hijo en este caso. Nada, que ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que en principio se encuentra fuera de gravedad. Por el momento se desconoce la identidad del agresor que ha originado el tiroteo, aunque varias fuentes creen que podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género.